bueno toca una pateada hasta que nos recoja a alguien venga por favor paren ya famosa ya la conoce todo el mundo tengo miedo maldad en persona es un teletubi grande grande 3 2 1 0 buenos días es la hora de los teletubbies dinky winky ¡Vamos! 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 ¡Por ahí no ve! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Mi madre! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Mi muelas! ¡Vamos, loco! ¡Qué bien, qué fino! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Esto es Wall Race, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡A tomar por culo el cambio, compadre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ese! ¡Va! 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 ¡Va Es por aquí ¡Vamos Esteban! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Neno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha entrenado la bici! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos loco! ¡Vamos Borges! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Vamos Dessi! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena Arantxa! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vam wez! ¡Buena! ¡Que bien! ¡Hab meidän! ¡Buenas! ¡Qué bien! ¡A Natalia! ¡Vamos, mi madre! ¡Mi madre! Llegó la Navidad ¡Vamos! ¡Píllale! ¡Qué bien! ¡Héctor! ¡Dale! ¡Héctor! Una selva amazónica ¡Cuidado! ¡Ay, Miguel que hay una rey de helado! ¡Vamos! Yo he hecho un que ocurrió en tu casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donghi! ¡Viene! ¡Cugí! ¡Vamos, Calito! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Pedal! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Álvaro! ¡Dale! ¡Ánimal! ¡Va, loco, va! ¡Ole! ¡Va, loco! ¡Oscar, dale! ¡Ole! ¡Animal! ¡Ole! ¡Papá! ¿Dónde está ahora? ¡Me pide todo! ¡Abra! ¡Pero todo con pilas! Al día siguiente Un gato salvaje ¡Ven! ¡Dos días, chavales! ¡Descenso en bola! ¡Mantouse! ¡Mantouse! ¡Tirale! ¡Dale, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Dulo! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dulo! ¡Algámoslo después! ¡Aguéste, loco! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Cuidado que te viene ahí atrás! ¡Para no puedas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Va, dale, dale! ¡Ya! ¡Peña, loco! ¡Vale! ¡Pino! ¡Dio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Qué bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Cierra los ojos y frenta freno! ¡Ay, Fanny! ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos, vamos! ¡Suelta, suelta! ¡Buena! ¡Venga, venga! ¡Buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suelta, Dios! ¡Buena! ¡Suelta, vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suelta, Guilla! ¡Venga! ¡Opa! ¡Opa! ¡Buena, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa! ¡Venga, loco! ¡Yo, buena, loco! ¡Vino! ¡Vamos, Cochi! ¡Vamos, Cochi! ¡Dale, este bandero! ¡Vamos, vino! ¡Venga, bro! ¡Vamos, Cochi! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Qué bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, loco! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos Raúl, ¡vamos! Venga Héctor ¡vamos! Vamos, vamos ¡Va, viva, viva! ¡Viva! al principio ay Dios vamos vamos uepa ya que viene mas dale dale vamos que buena venga loco venga loco venga va vamos ay Dios me cago en mi madre ay Dios esa cubierta si señor que llevo ahí oye esa escrenda o lo que sea ooooh ey para de decirnos lo de las cubiertas que viene vino vamos vamos rinando oye oye venga 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 vamos ¡Vamos! ¿Cuidado eh? ¡Venga vamos! ¡Tenido papá! ¡Venos! ¡Qué bien! ¡Venos papá! ¡Venos, venos! ¡Venos! ¡Vamos! ¡Ponía tres! ¡Vamos, uno! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Vino! ¡Vamos, Vino! ¡Vamos! ¡Vamos, Vino! ¡Vamos, Vino! ¡Vino! 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 ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos Oscaro! Mi madre. Estamos aquí. Vamos chicas. En la selva. Promete. Por favor. Venga va. Venga va. Buena, buena, buena. Vas bien, vas bien. Suelta, suelta. Vamos. Venga va. Venga va, venga. Venga va, va, va. ¡Buena, buena! ¡Vamos Tochi! ¡Que bien! ¡Va Bram, va! ¡Fino! ¡Buena, buena, buena! ¡Va! ¡Que buena loco! ¡Va, va! ¡Fino, fino! ¡Bueno! ¡Va, Josefino! ¡Qué fino, Jose! ¡Va! ¡Qué bien! ¡Va, Óscar, va! ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos, Óscar! ¡Vale, carreta! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Va, va, va! ¡Va, Poluu! ¡Vamos, Karuf! ¡Vamos, Parií! ¡Vavos, Feyeno! ¡Vamos, vamos! ¡Va, muy! ¡Va, vamos! ¡Va, vámy! ¡Buena, ¡Buena, B ruin! ¡Qué río! ¡Y ahora ya detrás! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Tranquila, tranquila! ¡Hostia! ¡Qué liada! ¡Venga, va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuando voláis! ¡Tranquila, tranquila! ¡Puf! ¡Que van a caer todas! ¡Muy bien, campeona! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Qué bien! ¡Buenísimo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, Alba! ¡Buena, buena, buena! ¡Va, Natalia! ¡Qué bien! ¡Vamos, Sara! ¡Va! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Buena! ¡Va, va! ¡Buena! ¡Uy! ¡Mi madre, loco! ¡Va, Rauul! ¡Va, va! ¡Buena! ¡Buena! ¡Que bien! ¡Buena! ¡Ue! 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 ¡Paloco! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡eh! ¡Va its, investidor acá! ¡Que bien! Vamos Raúl, para adentro Vamos, vamos ahí ¡Que buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que buena! ¡Fino por ahí! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Fino ahí! ¡Que buena! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que fino! ¡Buena, buena, buena! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Fino! ¡Buena, buena! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Va, Shwan! ¡Fino ahí! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que loco! ¡Viva! ¡Derecho de colado! ¡Vamos, ahí, fino! ¡Ven más, loco! ¡Vamos, va! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Viva! ¡Viva, va, loco! ¡Vamos! ¡Esa es rígida! ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Ah, no fue nada! ¡No fue nada, viva! ¡La aparilla, la aparilla! ¡Fien, finicho! ¡Buena, buena, loco! ¡Buena! ¡Que bien! ¡Uepa, loco! ¡Vamos Diego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Donde puedas! ¡Donde puedas! ¡Ven ahí cuando puedas! ¡Va! ¡Va! ¡Buena! ¡Que bien loco! ¡Que bien! ¡Que mal! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Esta es la tuya! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Vamos Chiquiño! ¡Buena! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Buena! ¡Venga! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Epa loco! ¡Vamos Tony! ¡Vamos Tony! ¡Va Tony va fino! ¡Que bien loco! ¡Que fino! ¡Va! ¡Vamos ahí fino! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ole! ¡Grande va! ¡Vamos! ¡Cuidado eh! ¡Que bien fino va! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Fino! ¡Vamos! ¡Vamos por el barba! ¡Esta es el lubricante! ¡Que ya loco! ¡Bas usted! ¡Vamos la blocking! Pino. ¡Va en carras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Mauro, va! ¡Pino! ¡Venga, va! ¡Buenha, buena! ¡Vamos, Marco! ¡Pino! ¡Que bien! ¡Vamos! ¡Maggie, bienvenidos a la jungla! ¡Los primeros colonizadores! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, Alba! ¡Vamos! ¡¿Bueno cosas! ¡Cuando fue! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Vay Vector! ¡Vay capitán! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Ese de arriba está! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vay vas! ¡Abre loco! ¡Vamos! ¡Vooo! ¡Vas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaро Rocky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¿Buenas? ¡Qué bien! ¡Vamos Nicofino! ¡Vamos! ¡Vams! ¡Vamos Chungo! ¡Venga ahí loco! ¡Va! ¡Va! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos, que bien! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, allez! ¡Vámonos, loco! ¡Duro! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, vale! ¡Viva, loco! ¡Viva! Entró, colado. ¡Viva! ¡Fabrullo! ¡Vamos! ¡Vamos, el loco! ¡Vamos, el loco! ¡Va, va, va! ¡Qué bien! ¡Vamos, el vidrio! ¡Vamos, Fino! ¡Va, Mauro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, Marco! ¡Va, Fino! ¡Qué bien! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! ¡Ven, ya va, eh! ¡No me cortanches todos! ¡Estamos afónicas de tanto gritar! ¡Espero que nos escucharais! ¡Porque, si no, no merece la pena veréis! ¡Qué mal, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bajando! ¡Las animadores oficiales del Endurrazo! ¡Y seguro que Esteban no nos dejó comida! ¡C******! ¡Mal rollito esto! ¿Qué pasó, José? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me voy a hacer un bocadillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjale pasar! ¡Vale, capitán! ¡Viva el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡Vale, capitán, dale! ¡Viva! ¡Vale, capitán! ¡Vale, capitán! ¡Alturito reclamando allí! ¿Esto no puede ser o no? ¡No puede ser, mi hijo! ¡Un hijo con un hijo! ¡Eso no, eso está! ¡El mecánico arreglando el mundo! ¡No, no, no! 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 ¡Y tercero, el Jack Cabeño! ¡El Jack Cabeño! ¡El Jack Cabeño! ¡Están todos comprados ya! ¡Un yogur y todos con el! ¡Está buenísimo! ¡Bien! 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 ¡Bien!